Habrá otra vez Oculta en el recodo azul de tu mirada Veo pasar los años Beligerantes soldados del ocaso Atrás quedó la inocencia Aquellos sueños de amanecer intacta Limpia del fracaso y su condena Orgullosa manera de trabar el límite Me digo, cercenar la evidencia Entre rescoldos nauseabundos Destapar urañas cavilaciones Rencillas con sabor a recaída Prendidas de un cielo impenetrable Impermeable, mal impenetrable, da igual Y sin embargo, no todo arde en mi memoria Habrá otra vez Y tus ojos celebrarán mi partida Impermeable e impenetrable Bueno, puede ser más o menos Nadie me lo pidió Atenuados rituales del ayer Reinventan escuetas diatribas en mis ojos Indispensables bajo la cáscara inmóvil del corazón Vuelta y media hasta el comienzo me digo Y una vez más Respiro Aunque nadie me lo pidió Aplausos 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 Aplausos